Que bueno por ti, te van a matar Que bueno por ti, te van a matar Que bueno por ti, te van a matar Que bueno por ti Te lo dije que te iban a matar Te lo dije en MX y te escuché Te lo dije ahora que la justicia El palo tuve en la ciudad El palo tuve en la ciudad Y aquello que se lo loca Le dije cállate esa boca No debes andar a lograr Te lo dije ahora que la justicia Te lo dije ahora que la justicia Me trafusilando El tren rápido al barrio Y te van a matar un curso Te lo dije ahora que la justicia Y aquello que por eso No es que lo hurca Te echo de menos No canso cuando me muera Quiero tanto tuve, quiero tanto cielo Quiero ser tu novio, quiero ser tu sombra Quiero que me mueva, quiero que me sienta loca Y yo te lo dije ahora que la justicia Quiero que me mueva lo que me mueva Quiero que me mueva, quiero tanto Si no, quiero que me mueva Quiero cantar a mi Yo te abriso al tiempo, yo te abrisé su hermano Yo te abriso al tiempo, yo te abrisé su hermano Podría salir corriendo, pero no quisiste tenerlo Te mataron, si la loca Si te hace dolor que